La hora, por favor. Bueno, pues vamos a continuar por aquí ambientando a todos los amigos. Todos los pacientes que van a ir por aquí, se van a preguntar qué onda, qué pasa por acá. Nada, estamos por acá ambientando, acompañando a los amigos en Isante Oacán. Les estamos recordando que ellos tienen el mejor auto para papá. Así que no piensen más, acérquense, pregunten, pregunten, porque tenemos varios modelos y por supuesto que tenemos los modelos más recientes que también más adelante, ahí estaremos dando detalles de ellos. Estamos en transporte público, les saludo por ahí recorriendo la ciudad de Tehuacán, Puebla. Ok, allá para los amigos de Gersa, un saludo que seguramente van sintonizando la mejor 100.7 aquí nomás. Voy camino muchachos y gracias por ser parte de la mejor 100.7. Y Mariano, por ahí algo, algo, algo que quieras mencionar, algo que quieras comentar en estos momentos. Gracias, señoras y señores. Vamos a continuar con ustedes. Estamos en este momento en Espera, Marta, me salió aplicándonos para la visita a todos ustedes. ¿Cómo está la propuesta comercial de Isante Oacán? Obviamente decirles a que estos amigos son unos atropelladores ya desde el 55 atrás del semana. Gracias por su conferencia. Decirles a todos ustedes que el promotivo de ideas les puede tratar de grandes promociones para todo, para todo papá, para que se pueda llevar una promoción extraordinaria. Y ahorita vamos a hablar, vamos a dar cuenta de ello. Ya tienen aquí algunos planes de financiamiento. ¿Cuál es el que más acomoda? ¿Cómo puede usted salir beneficiado? Sin endeudarse tanto, sin hipotecar a la familia, sin comerlo solamente por una manera muy hurgada. Oye, por cierto, pasame este momento a los amigos, felicitar a todos tus amigos trabajadores que como siempre han estado muy atendientes de la programación de la mejor EFM. Vamos a un ratito aquí, ustedes tranquilos, no pasa nada. Estamos haciendo un poquito de tiempo para regresar al aire. Y bueno, también tenemos más dinámicas. Si alguien quiere participar en algunos recursos, vamos a ver ahorita. Que será, este, si vamos a hacer es el de manejar el vehículo, vamos a cerraros. No le vamos a hacer es el de manejar, no se puede hacer la dinámica de disarmar. Sería bueno, la dinámica de dos vueltas y una camioneta nueva de Nissan con los ojos deltados. Vamos a hacer ahorita con los vehículos, los vehículos demo, ¿no? Vale, estamos con uno de esos, nada más. Me pregunta el escándalo, ¿viste para mí? Vale, vamos a esperar tantito tranquilos. Saludos al players. Muy mono al macho marejando también. No, ¿cómo dices eso? ¿Sabes también el bebé? ¿Sabes también el bebé? No entiendo el doctor Plank, ¿vale? Ese le... Es el... ¡Gracias! 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 A esta promoción que está lanzando hasta el fin de este día, que es el 1º 2º de Guadalmar. Todos los señores y comisiones, el 1º de julio al 29º, así es que recuerden, 36 meses de interés, cero garantiz y cero comisión por apertura en este Altima. ¿Qué quiere decir entonces que prácticamente aquella persona que trae ganado su realización, ¿qué tiene que dar para que pueda abrir una apertura de cuenta con ustedes? Lo importante es que lleguen con nosotros aquí en el Sante Boca y todos nuestros asesores profesionales de venta que dirán qué tipo de requisitos necesita para que se haga de este Altima 2012 fácil, rápido y en el momento que dice. Felicidades, muchas gracias por darnos a conocer esta propuesta, reconozco a ustedes tres decenas y si les interesa, seguro, gracias. Y una comisión para todos, solamente innovación que emociona, y esa ántima que se encuentra ubicada aquí en Calzada, para nosotros, para todos, como el señor Atosito. Bueno, finalmente, ahora vamos a tomar, hay títulos consentidos. La SGL está impresionante, de verdad tiene una cuestión deportiva bastante, bastante interesante. Vengan a ver también la Urano, que está estupenda para papá, para el próximo domingo celebrarlo con todo gusto. Tenemos aquí a una cliente que está viendo un coche, en su pelo también 100% deportivo, el 370Z. Señora, ¿cómo se llama usted? Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted, perdón? ¿Qué le parece este 370Z? Guay, no se me parece, está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo no se llama? ¿Qué tiene? Es autonómico y conces para papá, a ver si le gusta. ¡Órale, regalo para papá! ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves? Oye, Tino, que te llegaran el domingo con este carro, ¿qué dices? Tienes de corazón, a ver si le gusta. ¡No, hombre! ¡Júralos! La verdad, la verdad, eso está impresionante. ¡Qué bonito detalle, señora! ¿Y qué los hijos, qué opinan de la compra de este espectacular 370Z? No, pues si ellos están ahí, espero lo que le decida yo. A ver, vamos a verlo, si se convence. Señora, ¿cuándo se nos viene a usted a su marido, pues nos pone los hijos a los 50? ¿Cómo se llevó el mes café? Me comenta, Tino, que si no le gusta a su marido, que nos come a nosotros 50, ¿no? El color favorito de su esposo, este es negro, espectacular, una cuestión deportiva, Tino, bastante, bastante impresionante. Pero, ¿qué color le gustaría a su esposo? Bueno, es un plazo, me está aquí y no quiero que venga a tener un plazo, entonces vamos a ver si aquí nos muestra la señorita que nos está atendiendo. Y ya posteriormente traigo a este plazo. Invitar, Pati, a todos los amigos que están utilizando el mejor en el 7.7, que vengan y aprovechen las promociones del Día de Papá, porque usted ya se está superviviendo aquí contenta con este cortado 370Z, ¿no? Y creo que sí, que además estamos observando el plazo y espero que así todas las normas estén en la red, observarlo para acá. Muchísimas gracias, Pati. ¿Saludito para quién aprovechando? Para todos los papacitos. Ahí están todos los papacitos, festejando el próximo domingo. Ahí vengan realizando, que de verdad están espectaculares las instalaciones. Una, no, una entrada magnífica, la entrada ya a la recepción con las bellas chicas, ¿no? Está impresionante, Tino, por ahí. Regresamos con ustedes, compadre Armando. ¡Chécate este 370Z, compadre! Ya se va, ahorita van a cerrar el trato. Vamos a dar esto, de satisfacer el precio, porque les decían el cabero, que está precioso, mi querido amigo. Decirle que estamos obligados a encantar a todos los papacitos, no, a todos los papacitos. Ustedes, su hijo, los tienen escuchando en este cálculo. Díganse para que, por eso, nosotros les voy a empezar para creerlo, que todos tenemos a abajo. De esta manera que les va a dar el apapacho, a la vida, a la vida que les sube, pero ya porque de hecho lo que ha hecho, es como si lo hicieran por un tiempo para, una vez más, realizar el trato de los papacitos, a la vida de la mejor 100.7. Nos llega el primero, por ahí, nos haces el campo. A ver, dame, chate. ¿Qué haces, compadrito? ¿Qué haces, castillos? ¿Qué haces, castillos? ¿Qué haces, lo que habla? Pues, díganme, ¿qué tienes? A ver, por los rey, en mi señorita, me dio. ¡Ciaso! No está en todo, este compadrito. Por aquí, en este momento, tenemos que entregar tu premio, para que anuncias, y para que con esta playera, logres conquistar alguna chamaca. Oye, compadre, ¿qué te parece a las nuevas instalaciones de Lisán en tu opinión? Muy perfectas, ¿eh? Yo vi desde que inició la reconstrucción, con tal, y qué válvado, impresionante, impresionante. Ok, compadrito, lo mejor 5.7. Aquí no más. Aquí no más, claro. Ya se lleva, ya, compadre, hermano, ya se lleva tu talcomanía de la mejor, para que absolutamente nadie se quede fuera de las promociones de la regaladora a partir de la próxima semana. Así llegando derecho para tus hermanos, compadre. Cientos de las ganancias, por ti, qué bueno, nos da mucho punto. Y ahora ya nos vamos a tener el primer premio, el primer paquete. O sea, la gente que viene ahora, tiene que ser, obviamente, un vehículo particular, aunque no sea taxista, para que se venga con su oportunidad, a otros amigos, a los 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 amigos. Y ahora, también queremos agradecer a los participadores, a todos, a la gente prendida, entusiasta, que nos está apoyando en esta gran promoción, como es el papá de los productos. Y bueno, quiero decirle que para ser el centro, nos da buena calidad y precio, siempre. En pastelería del centro nos esperan, bueno, nos esperamos para que estos momentos de vida sean realmente inolvidables. Inolvidables, y bien, ya, porque nos identifican por el logo de El Mazo Cita, estamos ubicados en la vida Juárez, número 510, por lo que es el centro, en el centro de Puerto Rico, Juárez, en Tecama, Chalco, Paz, Rato, Tres, Corazón. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién fue a este? ¿Qué tal las instalaciones de Nisante Huacán? Cuéntame un poquito cómo se ven, qué rollo. No, pues también muchísimo. Está impresionante, ¿no? Exactamente, vienes escuchándonos, ya te vamos a dar ahorita tu playera de La Mejor FM 100.7. Te decía también de los amigos de su torta, y tu encendedor de la puerta, y tu llavero de Nisante. ¿Qué tal? Está bien, hola, por favor. ¿Qué te parecen las nuevas instalaciones? Está impresionante, ¿no? Excepcional, sí. Gracias, muchas gracias por escuchar La Mejor FM 100.7. Muchas gracias, bueno, pues estamos llegando a los 1400. Muchas gracias. Gracias a todos los auditorios. Y bueno, recuerden, la casa de todos de Huacán es mi Santa Huacán. Los esperamos para que estén desde el Padre, en este segundo. Y en este áltimo, 36 meses de interés, y bueno, gracias, y cero con su propiedad. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por habernos invitado. Así es que, pues, a veces estaremos aquí una vez dando cuenta de cómo va la reinauguración de esa empresa que verán cada día está creciendo más. Recuerden que están ubicados en alcanzar a Adolfo López Mateo, número 2400. Muchas gracias a toda la gente de Nisán, y que tengan la mejor que estar desejándonos, Romero, el último. Muchas gracias. Bueno, pues, además también agradecemos a quienes siempre les encanta que papá se vea bien. Quienes les gusta que papá se vea bien. Bueno, yo siempre... Donde la elegancia no cuesta más solo camisas, pero qué precios los van a sorprender. Imagínense las veces de 35, 60, 85 y hasta 150, 30, 30, 30, 30, 30. No son solo camisas, gastón de vestir, infantil y de tabaco. No son precios de mayoneo, porque puedes comprar desde una camisa, bien a conocerlos, aún se reforma, reforma sur 719. Y una reforma, gracias a Nisán, que bacán. Mi querido Miguel, aquí en Nisán, la mejor en Nisán. Muchísimas gracias, mandamos el trófono. Sí, pero antes vamos a decir, recordar a todas las calles. Sí, vamos a ir, vamos a decir. Así es, compadre. Sí, que a los jugadores, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan la oportunidad de estar en los próximos. Agradecer a toda la banda que estuvo aquí presente, haciendo posible este enlace a don Gustavo, Carlitos, Papu Rutia, a Paco Sánchez Alvarado, desde luego comandando este gran equipo, Tino Arellano, a los mandos, escándalos, a los caminos, a la mejor en fin. 100.7. ¡Vamos!